¡Muy buenas a todos! Aquí el PapaB8Games, un nuevo video de... ¡A la luna! Y bueno chicos, lo continuamos después del capítulo anterior Que para la gente que no vio el capítulo anterior, esperen chicos, dejen quito esto porque suena increíblemente duro la música del inicio De hecho chicos, hubo un suscriptor que me dijo que para él personalmente la música del juego suena increíblemente alto Así que le bajé un poquito, me gustaría que también ustedes dejaran aquí abajo en los comentarios su opinión de si se escuchaba bien o si se escucha mejor ahora Pero pues eso, lo continuamos después del capítulo anterior chicos Que el capítulo anterior, no sé cómo decirlo Cumplimos nuestro deber, nuestro trabajo de transferir los recuerdos de cuando es viejito John a su niñez Según para que intentara cumplir ese sueño cuando fuera viejito Pero parece ser que hubo un pequeño error No conseguimos que John se volviera astronauta, que tuviera ahí una pasión increíble por ir a la luna Y básicamente eso, no sabemos por qué Estuvimos pensando por qué pudo haber sido eso Y vamos a ver hoy por qué habrá sido Yo sigo pensando que ha de haber sido por Por River Se puede oler la ardilla que Neil atropelló cuando veníamos hacia aquí Atropellaron una ardilla, atropellaron un conejo, coincidencia ¿Coincidencia? A lo mejor sí, pero es que eso de que lo dijera ahí tan rando ¿O será la ardilla? ¿No será un conejito por ahí muerto? Chon, chon, chon Pero ma, no quiero ir a la escuela Estamos en un recuerdo Es Domingo, cariño Dejelos dormir Ah, vale, vale, vale No es Johnny, no es Johnny Son los hijos esos pesaditos que no me querían enseñar la casa Vale, 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 vale Aquí hay un libro tirado Dejelos dormir Vamos a despertarlos ahí Instant Fue lo primero que se me vino a la mente, molestarlos Apágalo Pedazo de zoquete Vale Pensé que las iba a apagar De hecho, no pensaba que las iba a aprender Anochecer El cuento de una muchacha que se enamoró de un zombie Que emitía olor a flores cuando era bañado por la suave luz del sol Leer pasaje Eh Tal vez otro año Di algo aquí, what the fuck Eh Algo sale ¿Pero el qué? Vale de que están dormidos Vale, 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 vale El traje nuevo del emperador Por Hans Christian Andersen Leer pasaje Y los colores Los colores de esa hermosa tela Nunca había visto nada semejante en mi vida Todos trataron de ocultar la decepción Al no ser capaces de ver la ropa Un niño, sin embargo Que no tenía nada importante Y que solo podía ver las cosas Como sus ojos Se le mostraban Se subió al carruaje Pero no tiene nada puesto Dijo el niño No digas tonterías Lo regañó su padre Pero la afirmación del niño Que había sido escuchada por los demás Fue repetida una y otra vez No entendí Pues ya está Vámonos Sí, vámonos Es que vi la manita Por aquí abajo Y pensé que había algo Para agarrar Pero no Vámonos aquí Ey, usted ¿Qué sabe de Johnny? Pero quédese quieta señora Esos dos no deberían haberse quedado despiertos Hasta tan tarde Pero tendría que haberlos tenido vigilados Bueno Es una circunstancia frecuente Lo sé, pero Es que estoy tan cansada Estoy segura de que ustedes aún lo están más De verdad que necesito sentarme Si quieren hacer cualquier pregunta Déjenme sentarme antes Sí, de hecho Quiero hacer muchas preguntas con Chizumai Oh Quería preguntar algo Sí Lily Tomisara Futuro No hay preguntas Lily ¿Sabe? Es bastante raro que alguien como usted trabaje aquí Con dos niños y todo eso Quiero decir No está tan mal De verdad Hay un autobús escolar que pasa por aquí Pero ¿Cómo terminó usted aquí? Bueno Hace unos años Mi marido murió ¿Qué ocurrió? Estaba en el ejército Fueron la última tropa desplegada en el conflicto Lo lamento Tuve mucho miedo Nuestros ahorros eran escasos Y el mercado de trabajo estaba mal Johnny vio mi anuncio Y me ofreció este trabajo Yo acepté con gratitud Este lugar era también tranquilo Me ayudó con mi luto ¿Pero el gobierno no da pensiones a las viudas de guerra Para que puedan recuperarse? Así es Al final Recibí la ayuda Pero Para entonces Johnny empezaba a tener sus propios problemas Él me necesitaba A Tommy y a Sara Les gustaba este sitio también Así que Nos quedamos En cuanto a Johnny También se alegró Vamos a echarle de menos Creo que en el fondo Él realmente crea una familia Así que ¿Qué les va a decir con respecto a John? No No lo sé Probablemente Me inventaría algo Pero será en vano Los niños son muy listos hoy en día Se darán cuenta Es posible Así es la vida No hay nada que ocultar Este es un trabajo a jornada completa ¿Verdad? ¿Qué hará cuando esto acabe? ¿Qué otra cosa podría hacer? Encontrar un trabajo en la ciudad Y seguir mi vida Supongo Sin embargo Es una pena Voy a echar de menos a Johnny Y este lugar Tal vez venga de visita de vez en cuando Pues ya está A ver ¿No puedo bajarle con el mouse? No Ya es todo Vale No es como que nos sirviera No es como que nos sirviera de mucho Iba a decir Pero es que no sirvió de nada A nivel curiosidad Oh Ey Antes de que Johnny cayese inconsciente Me dijo que ustedes dos Posiblemente vendrían pronto Dijo que seguramente Él no tuviese la oportunidad De hacerlo personalmente Pero Quería que les diese las gracias En su nombre Así que Gracias Eso de que te den Gracias Cuando no has logrado tu trabajo No sé yo Se va a sentir incómodo Vale Vamos a ver que hay por acá Que nunca hemos entrado aquí Desde cuando la luz se prende Pinchando un cuadro O sea No entiendo Pincho el baño Y no pasa nada Pincho esto Y sí En fin Lógica de los juegos A veces Llenar con agua el grifo ¿Por qué no? ¿Ella? Ah muy bien Pues nada No hay nada en el baño Para River ¿Qué clase de canción es esta? Son solo dos notes repetidas Una y otra vez Vale Yo ya no quería esto Yo no quiero esto Yo quiero pinchar Esto ¿Podemos ver el reloj? Pues vale No creo que nos vaya a servir De mucho saberla ahora Pero bueno Vale Aquí está Neila A ver que me cuenta Vale Se va la música ¿Qué pasa? Parece que nuestro pequeño Johnny Tiene unos antecedentes ocultos De tiempo atrás Antecedentes ocultos Antecedentes médicos ocultos Para ser exactos O la música Aparentemente En su niñez Le suministraron Una gran dosis De inhibidores reforzados ¿Y adivina qué? Suelen tener Un pequeño efecto secundario En esa cosa llamada Recuerdos Inhibidores Johnny no tenía Problemas del corazón ¿O sí? Aparentemente no Lo que da A qué pensar Si los efectos secundarios No serían precisamente La intención La intención Y tanta cantidad El impacto En sus recuerdos Durante el tiempo De medicación Debe de haber sido significativo Siento que suena No, así suena bastante ¿Crees que eso fue Lo que nos impidió Acceder a sus recuerdos Más antiguos? Bueno La máquina no es Eso te lo aseguro El del departamento El del departamento De mantenimiento Me gritó Por haberles echado La culpa Y ahora Me acaban de dar Frecuencias De reconfiguración Que nos deberían Permitir soportar Los inhibidores Sortear Sortear O algo así En fin Y una vez Estemos en su niñez Puede que sea Lo suficientemente Temprano Como para Pasarle el deseo Y que funcione Y aquí estamos esperando Pero una cosa Claro Siempre hay una cosa Para poder activar Las nuevas frecuencias Necesitamos un disparador ¿Un disparador? Algo que esté muy presente En los recuerdos inaccesibles Y necesitaremos dárselo a John Para que él estimule Su memoria internamente ¿Pero qué sabemos de eso? Apenas hemos visto Fugazmente los recuerdos De su niñez E incluso Si encontrásemos Una foto de su niñez O algo John está inconsciente Sí Estamos como empezamos ¿Sabes? Ese trabajo No me había dado Tantos dolores de cabeza Desde el caso de la De Nora El año pasado Lo mismo digo Eso me está matando Saldré a tomar aire fresco Olvidaba mi café Nel Tú si sabes Con chismaya Tú eres de los míos Nota Inhibidor recibido El último conejo de papel Que River le dio a John Esto va a servir Vale Y aquí quedó El caramelo de dulce Que nunca le Caramelo de dulce Es lo mismo Un caramelo Y un dulce Pero bueno El bastón de dulce El bastón de caramelo Una de esas dos Que nunca le decimos A los niños Vale No hay nada que hacer aquí Así que larguémonos No sé si ir a ver a John O si ir con él O puede ir automáticamente con él Huele Deja de pasar como una Tromba por las puertas El animal atropellado Eva Huele Ya lo sé Es culpa tuya Por atropellarlo ¿Qué pasa aquí? Los niños todavía están durmiendo Espera un momento Ese último recuerdo En el que estábamos atascados Era el mismo olor ¿De qué hablan? Los receptores olfativos Están conectados directamente Al sistema Límbico Del cerebro Lily ¿No ve lo que eso quiere decir? Sí ¿Qué? Quiere decir que el Olor Es posiblemente el sentido Más eficaz Para una recuperación De recuerdos Podemos usarlo Como estimulante Para llegar a sus recuerdos De la infancia Y lo mejor es que A pesar de que Johnny Está inconsciente Sigue siendo sensible Yo Creo que me estoy perdiendo Algún tipo de información Contextual vital En todo esto De acuerdo Esto es bueno Esto es excelente Ahora Lo único que tienes que hacer Es encontrar un animal muerto Sí Simplemente Espera ¿Por qué tengo que ir yo A por él? Tú eres quien lo atropelló Exacto Yo ya he cumplido Con mi parte Oh Serás miserable Ah Si le hace sentir mejor Yo ¿Lo trajo? ¿Lo limpió ella? Tengo un par de guantes Que le podría prestar Ah pues no Pensé que sí De casualidad Que lo haya encontrado Y ella lo iba a limpiar O algo así Pero en él No es que sean guantes desechables Pero seguramente Eso cambió después de hoy Vale pues vamos hasta abajo A ver que nos encontramos En el camino Porque Ir hasta abajo así Porque sí Tan random Para perder tiempo No creo que lo haga ¿No? Me voy a encontrar algo Por el camino 100% seguro Espero Dejabú Guau La música tan tranquila Bueno música Los sonidos de ambiente Tan tranquilos Son brutales Vale Y aquí está la ardilla En serio huele hasta allá Tanto Tan feo Vuelen los animales muertos Las cosas en las que me meto Por ese trabajo No es seguro Llevar un pedazo de animal Lleno de gérmenes Como este Hay un contenedor Hermético En el coche Al menos Mantendrá el olor a raya Va a estar cerrado Y voy a tener que regresar Por la llave ¿Verdad? ¿Verdad? Ah no Está abierto con chismas ¿En serio Dejan el coche abierto? Vale Al menos me teletransportan Hasta la casa Lo cual es bueno ¿Qué está haciendo? Yo Tengo que ir a mear Suena a excusa Es como el típico Chiste ese de Facebook Que según Un tipo tiene los ojos rojos Y le dice a su mamá ¿Por qué tienes ojos rojos? Y le dice el hijo Tengo que Confesártelo mamá Me drogo Le dicen ¡Ja! Estás llorando maricón O algo así En fin Algo así me lo imagino No creo que sea tan sincero Como para decir Tengo que ir a mear En fin ¡Qué desastre! El choque nos sacudió todo Veamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ah! Aquí está Contenedor hermético recibido ¿Pero qué es esto? Ahora A recoger ese sucio animal muerto ¿Qué es esto? Para mí ¿Qué es por lo que viene corriendo Este Nail Y estos Calmantes Lo sabía ¿Pero cambia la historia? ¡Ugh! ¿Has cogido olor contenido a animal muerto? No quiero saber Nada más de esto ¿Cambiará la historia? A la compañía de seguros No le va a gustar nada Ese es trabajo Con Chizumais Les estás dando trabajo Incluso te deberían de agradecer No, de hecho no Pero bueno Vale Y nos vamos a encontrar Por aquí a Nail ¿Verdad? Os iba a estar meando En un arbolito de esos ¿Puedo interactuar con el árbol? Oh, what the fuck ¿O con qué puedo interactuar? Eh Sí Puedo interactuar con el árbol Hubiera sido gracioso Que al interactuar con el árbol Hubiera estado ahí Nail ¡Oh! ¡Ey! ¿Cogiste el animal muerto? Está listo ¡Genial! Ve a preparar A prepararlo Volveré enseguida Nail Estos calmantes Creo que son tuyos ¡Ey! ¿Puedo preguntarte por qué los tomas? No te lo iba a decir Pero Oh, esto es vergonzoso Hace unos días ¡Démonos prisa! John se está muriendo Así tan tranquilo Nail No serás adicto ¿Verdad? ¿Me estás tomando el pelo? Me moriría de sobredosis Antes de llegar a estar tan mal Vale Vale Muy tranquilo Eso no me deja Para nada Toma calmantes Y café Ahora que lo pienso Eso es un poquito Contradictorio ¿No? En fin Así que cuando lleguemos Al punto exacto Enviaré la señal Cuando lo haga Quiero que libere la válvula Durante 3 segundos Aproximadamente De acuerdo Ya era hora De que aparecieses ¿Te aseguraste De que los gérmenes Estén sellados? Totalmente sellados Y filtrados No es que la vaya A importar a un muerto No es que le vaya A importar Perdón Deberían saber Que el estado de Johnny Se deteriora rápidamente Esa podría ser Su última oportunidad Sea lo que sea Lo que hagan ahí Buena suerte No necesitamos suerte Acto 3 Iluminan con su luz A otros faros Y a mi Vamos Pues chicos Ya voy a dejar aquí El cap Ok Así porque si me dan Todos los recuerdos No Active el elemento Pensé que lo tenía Que preparar No Vale Ahora vienen No sé Dos minutos de historia Supongo ¿No? Pero quiero ver esto Y pensar que esta cosita Nos está causando Tantos problemas Lo único que quiero Es patearle Es patearla Al espacio Supongo que lo único Que podemos hacer Ahora Es enviar la señal Y esperar Bueno ¿Preparada? Con chismas Quiero guardar Quiero guardar Algo está ocurriendo Rápido Envíala de nuevo ¿Qué está pasando? Doctor Algo va mal ¿Qué? Encárguese Libby Su estado Se ha desestabilizado Los niveles De suministro Deben ser reconfigurados ¿Qué le está pasando A este lugar? Ha sido desestabilizado Sal de aquí ¿Qué? Sal de su memoria Ahora ¿De qué estás hablando? Si el sistema No se estabiliza pronto El shock puede dañar Permanentemente A quien esté aquí dentro Me estás tomando el ¿Y tú por qué no sales entonces? No puedo Neil Si ambos salimos En este estado Todo nuestro trabajo Se perderá No habrá tiempo Para volver a hacer Todo lo que hemos hecho Antes de que Johnny ¿Serás? No me vengas Con esa porquería Esto no es una película Y tú no eres una heroína Solo estás haciendo Una cabezota Entonces ¿Por qué lo estás haciendo Tú también? ¡Lárgate de aquí! ¿Qué dice? A paseo con eso Si te vas Seguramente Me pondrán de compañero A Alistair ¿Sabes lo mal que huele? Peor que la ardilla Atropellada Maldición Ey Esto me pasa por ayudarte A pasar el examen De ingreso ¡Uf! ¿Doctor? Creo que vamos bien Por ahora Estos ganchos Ya se andan ahí matando ¿Y sabes qué? Tu tarta de zanahorias Apesta Espera un segundo ¡Eso! Y En la última navidad Tú Oh Vamos Continuamos antes De que pase otra vez Eh ¿Sabes que realmente No quería? Ya sabes Llamarte estúpida ¿Verdad? Tú sabes que yo Si quería ¿Verdad? Vale chicos Después de este Pequeño momento Ahí de tensión A full Y de risas Vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Johnny está muy mal Aunque en la pantallita Del juego Del doctor Estaba en verde Aquí todavía sigue rojo ¿Eh? Así que no sé yo Con De cuál fiarme Con cuál quedarme Así que Pues eso chicos Nada más Espero les haya gustado Este capítulo de A la luna Y nos vemos mañana En el siguiente Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran ¡It's free!